Guayanae Ven aquí Guayana y verá lo que ya yo sé Morindo para el norte, Brasil por el sur Ese que igual este, Colombia al oeste Ese es el cuadrante de nuestra Guayana Y toda esa tierra, toda esa tierra es venezolana Guayanae, 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 Guayanae Y cae en oro, hierro y mujer Ven aquí Guayana y verá lo que ya yo sé Morindo para el norte, Brasil por el sur